Hola a todos, me llamo José Miguel Teruel Martínez y soy estudiante segundo de fisioterapia en la Universidad Miguel Hernández de Elche y este es un vídeo para la asignatura de los fundamentos, donde Paco Millán Robles nos pide que expresemos y contemos que es para nosotros la fisioterapia. Pues bien, para mí, más que una profesión sanitaria, es una forma de ver la vida de una perspectiva diferente, con otros ojos, basada en las personas, sus problemas, inquietudes, necesidades, tanto emocionales como sanitarias. Nuestro deber es intentar ayudarles a solucionar dichos problemas y necesidades, mediante nuestros conocimientos fisioterapicos y nuestra capacidad para relacionarlos y adaptarlos a cada persona, empleando nuestras habilidades sociales, emocionales, empáticas, así como habilidades técnicas y manuales. Cuanto más formación e información dispongamos acerca de la fisioterapia, más fácil nos hará diferenciarnos como fisioterapeutas y personas, ya que haremos y seremos aquello que de verdad queremos. Tendremos una identidad y opinión propia, capacidad para tener una visión crítica de todo lo que nos rodea. En definitiva, no nos harán creer aquello que les interesa a algunos. No nos guiarán por el camino predeterminado. Tenemos la capacidad para no seguir ese camino si realmente no queremos. La libertad para ser felices haciendo lo que queremos y nos motiva a seguir adelante diario. Simplemente debemos luchar por ello, a pesar de las trabas que nos quedan ponen a aquellas personas que en su día no fueron conscientes de su capacidad y libertad para elegir su propio camino y cuya opinión y punto de vista difieren del nuestro en gran medida. Para finalizar, os pido que todos, ya seáis fisioterapeutas o no, intentéis aportar vuestro granito de arena para mejorar la fisioterapia, realizando gestos y acciones altruistas, ya que al final recibiréis mucho más de lo que podéis llegar a creer, al margen del beneficio económico. Le reitero que el pilar de la fisioterapia son las personas, es decir, todos nosotros. Si tenéis una idea, innovad, emprender, luchar por ella hasta el final, compartirla, mejorarla y aplicarla. El futuro está por escribir y solo nosotros podemos escribirlo, solo se necesita voluntad, trabajar en equipo y creer en ello, creer que puede ser posible. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y un saludo a todos.